y no olviden dejar una meta de más o menos eso 250 likes para que yo les esté traiendo más épicos notas más épicas noticias addons reviews a pecas de todo de todo lo que acontece de mcp les voy a dar más o menos cinco segunditos para que puedan realizar esto efectivamente como podríamos ver nosotros por acá ya es posible tener los bloques de colores en micro fit esto les digo de una vez es básicamente aún en si paco mc pack realmente es súper fácil de instalarlo el indio es que ahora está aquí abajo en la descripción para que se lo hagan y se lo descarga totalmente gratis no cuesta instalarlo nada para tener estos bloques son nueve bloques simplemente tenemos que poner set acá blog acá podríamos ver set blog ponemos la posición que en esta posición en este caso no yo quiero esta posición entonces le daríamos a estas como llaves cortes no sé cómo se llaman estas cosas pero esto es como guiones y le ponemos stand acá podríamos ver que si nosotros ponemos signet acá podríamos ver que no reconoce los vidrios pero ojo no nos reconoce los vidrios también esto simplemente se puede con este comando no importa si estamos en supervivencia en creativo pero si nosotros lo ponemos a lo tratamos de buscar en el inventario no va a estar en el inventario ya después de esto acá que decimos que queremos colocar el bloque en la posición que estamos ubicados y que queríamos colocar el bloque o un vidrio y pues acá después de esto le tenemos que dar un número del 0 al 9 estos son 10 colores que hay más o menos entonces ponemos nuestro del 9 podríamos ver de que nos dice bloque colocado y acá podríamos ver chicos que realmente esto está súper pero súper genial simplemente es con un simple comando esto lo podemos hacer las veces que nosotros queramos si es cierto que es un es un poquito complicado si un poquitito un poquitito complicado porque por el simple motivo de que tenemos que estar poniendo este este gran comando y pues que es un poquito castroso estar haciendo todo esto no pero chicos realmente creo que merece toda la pena de que ustedes escaren esto para que para que se puedan dar una idea cómo van a hacer los vidrios de colores en las próximas actualizaciones porque chicos si los vidrios de colores estarán implementados en las pro en las próximas versiones de microsoft en serio eso está súper genial acá podríamos ver tenemos nueve colores los cuales están súper pero súper genial a mí me encantaron cómo se miran y pues por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye